El día de hoy te voy a llevar a recorrer un sector llamado La Legua de Emergencia. Con este nombre bien particular y con el peso de ser considerado uno de los sectores más peligrosos de Chile, hacen vida miles de familias, entre balas y los estigmas de la sociedad de vivir en uno de los sectores más complicados a nivel de seguridad de todo el país. Esta fue nuestra visita a La Legua de Emergencia. Bienvenidos. ¿Dónde está ahí? Ando en Catalina caminando. ¿Esteri, puedo salir yo para allá? No. A la hora, maquinaria en posición, esperando su orden para iniciar. Cinco muros que quedaban en la zona de calle Mataberi comenzaban a ser parte del pasado. Bueno amigos, aquí nos encontramos justo en la calle Mataberi, que es la calle que cruza justo en perpendicular con todos los sectores que vamos a estar conociendo hoy. Todas estas calles que fueron, se les fue cortada las paredes y fueron abiertos los accesos para poder ingresar y justo aquí, de aquí en adelante comienza. Así que vamos a conocer un poquito estas partes. Aunque ustedes no lo pueden ver, a las espaldas de mi acompañante estaba un sujeto viéndonos muy fijamente y hablando por su celular. La verdad es que para ese momento no le dimos mucha importancia. Pensábamos que solo se trataba de algún curioso interesado en ver cómo grabábamos. Pero a este sujeto lo volveríamos a ver más adelante. Amigos, y justo aquí a mis espaldas tenemos estos emblemáticos callejones o emblemáticos pasajes que hace algunos años atrás fueron tumbadas las paredes que los cerraban por un lado y abriendo así los accesos para que la policía pudiera tener su mejor control y desahogar un poco lo que eran estos callejones, donde evidentemente era muy difícil acceder para las autoridades y así poderlos monitorear. Nunca blindar una casa es una solución de combate de la delincuencia. Lo que la ex vocera de gobierno dice en esas declaraciones es cierto. Pero ¿cómo pedirle a los habitantes honrados y trabajadores que viven en este sector que no traten de proteger sus casas en calles que de un momento a otro pueden transformarse en verdaderos campos de batalla? Cuando ingresamos a la primera de ellas, pudimos ver personas trabajando honradamente para subsistir y sacar a este hermoso país adelante. Pero al mismo tiempo sabiendo, al igual que nosotros, que deambular por estas veredas puede ser una verdadera ruleta rusa. Y aunque para esa hora de la tarde parecía estar medianamente normal, les cuento que en este sector, todos, incluidos nosotros, estamos siendo vigilados constantemente. Este sector que tenemos aquí atrás es la calle Sánchez Colchero, Santa Catalina y algunas otras calles más que son referencia de hace muchísimos años situaciones complejas a nivel de seguridad. Y el día de hoy estamos tratando de acercarnos lo más posible. En realidad no es nada fácil poder ingresar a esos sectores. Estuvimos dando una vuelta con el vehículo y en verdad se sentía bastante pesado el ambiente, por lo cual hacerlo a pie va a ser una travesía bastante difícil. Vamos a intentar hacerlo, pero estoy seguro que nos va a costar un poco, puesto que para ellos un extraño con una cámara es sinónimo de algo que no les gusta mucho, que les incomoda seguramente y podría poner en riesgo, por supuesto, nuestra seguridad. Todos estos sectores que están viendo aquí a mis espaldas son estas calles bastante conflictivas y bastante complejas. Son pasajes donde ingresar es un tanto complicado. Como les dije, lo hicimos en vehículo, pero a pie con la cámara en la mano, internarse esos callejones ya es una tentación directa hacia el peligro. Nosotros en este momento estamos haciéndolo por nuestra cuenta, no conocemos a nadie, no tenemos ningún tipo de escoltas ni nada por el estilo. Y en todos los callejones siempre hay alguien que está parado vigilando la entrada, quién entra, quién sale. Entonces, por lo cual es bastante complicado hacerlo. Ya para esta ocasión era la segunda vez que veíamos al mismo personaje que les conté al principio, y en lugares diferentes, lo que hizo que nuestras alarmas comenzaran a activarse. Al mismo tiempo que pensaba esto, volteé hacia mi derecha y vi un lindo parque de juegos infantiles sin ningún niño. Lo que me hizo pensar que posiblemente dejarlo jugar allí puede suponer un gran riesgo para ellos. Amigos, y la historia de este sector parte desde hace unos cuantos años atrás, unas cuantas décadas, aproximadamente en los años 50. Y se llama La Legua de Emergencia porque fueron viviendas establecidas en leguas de tierra con la finalidad de ser momentáneas para personas que estaban sin hogar. Y eran unas viviendas de 18 metros cuadrados aproximadamente, y las construyeron de modo emergente para personas que se encontraban sin vivienda en aquellos tiempos. Posteriormente estas viviendas nunca fueron desalojadas, no terminaron de entregársele todas las casas prometidas a las personas que estaban momentáneamente allí. Y se transformó en lo que es hoy conocido como La Legua de Emergencia o simplemente La Legua. Y no es hasta los años 70 que comienza a hacerse más peligroso. Para este punto hoy hemos decidido tratar de bordear estos pasajes e intentar por la otra entrada. Así que doblamos en la esquina de la avenida Santa Rosa y volvimos a virar en la calle Jorge Cani, con la esperanza de pasar por la vereda de Zárate. Lo cual resultó imposible, puesto que por este lado también habían cuidadores en la entrada. Ya con un primer gol fallido seguimos adelante, para intentar con el siguiente callejón, pero convencidos cada vez más que sería muy, pero muy difícil poder entrar. La siguiente vereda que nos encontramos era Santa Catalina, y adivinen qué. Sí, también habían cuidadores por este acceso. A partir de ese lugar, empezamos a notar con preocupación los múltiples impactos de bala en muchas de las fachadas de las viviendas de esta área. Reforzando la realidad de que en muchos momentos estas calles pasan a transformarse en campos de guerras reales. También quiero contarte, que a pesar que nuestra cámara es bastante pequeña, en muchas ocasiones teníamos que ocultarla cuando se nos acercaban personas. Porque aunque nuestra intención es solo realizar un video recreacional para YouTube, algunas personas pudieran no entender esto, y nuestra seguridad podría verse comprometida. Al siguiente pasaje que nos acercábamos con intenciones de entrar, era Sánchez Colchero. Sí, el mismo del reportaje de prensa del principio del video. Pero como debes estar suponiendo ya, también habían sentinelas en su entrada, y por supuesto, balas en sus fachadas. Bueno amigos, y hace unos días te cuento que yo fui a La Pintana, y muchos de ustedes en los comentarios de ese video de La Pintana, que por cierto se los voy a dejar al final para que lo vean. Me dijeron que no era allí el sector más peligroso, que tenía que venir aquí a La Legua donde nos encontramos justamente ahora. Y fue por eso que decidimos hacer este video, el video de La Pintana, te lo voy a dejar al final cuando se termine este video que estás viendo, también para que lo vayas a ver. Y por qué no, veas si es para ti el barrio más peligroso, o tal vez sea este, y puedas sacar tú mismo tus conclusiones. Y bueno, vamos a ver. Bueno amigos, ya para este punto nos hemos movido a otro sector de la comuna un poco más tranquilo, para poder narrarte las impresiones de lo que vivimos allá en La Legua. Y contarte un poquito la historia de cómo llegó esta población a ser considerada hoy por hoy una de las más peligrosas de todo el Gran Santiago, y tal vez de Chile entero. Y es que básicamente esta historia comienza cuando ya en los años 70 aproximadamente, una persona nacida allí en La Legua, apodado El Perilla, es el fundador de este crimen organizacional. Él viaja hacia el país de Italia y allí se mezcla con la mafia italiana, y es donde aprende, digamos, este oficio del crimen y del delito. Y posteriormente regresa aquí a Chile, a estos espacios que como ya les comenté, eran viviendas de emergencia. Y allí él empieza a establecer lo que su base de operaciones para el delito. Posteriormente, a las finales de los 90 es puesto en prisión, pero quedaron algunos de sus sobrinos, hijos y muchos otros familiares de este sujeto, continuando con el legado del delito. Posteriormente, esta guerra no terminaba, amigos, y es que este sitio se lo han disputado montones de familias a lo largo de estos últimos años. Han sido aproximadamente cinco o seis bandas, digamos, más reconocidas que han tenido las disputas por estos espacios. Los cochinos, los colcheros, los comeperros y muchas otras bandas delictuales más han estado disputándose todos estos callejones. Por eso es que el gobierno, hace ya algunos años atrás, tomó la decisión de abrir estas paredes con la finalidad de poder tener un acceso mayor o más sencillo, digamos, a esta parte de la población. Y poder, entre comillas, controlar un poco más las situaciones que se estaban viviendo allá. Quiero dejar claro y muy en claro que la mayoría de la población, la mayoría de las personas que viven allí en ese sector de la legua es gente honrada, gente de trabajo y gente que está dispuesto a salir adelante cada día. Son aproximadamente 15 mil personas que se estiman viven allí en la legua y tal vez cuatro o cinco familias son las encargadas de manchar el nombre de todas estas personas que tienen que vivir encerrados doblemente. Sí, encerrados bajo la inseguridad de las puertas de su casa y encerrados bajo los estigmas de la sociedad. Se dice que inclusive las personas que viven allí en la población de la legua, cuando van a buscar trabajo, tienen que colocar otra dirección. Porque cuando en los currículos aparece que son habitantes de ese sector, rápidamente los desechan y no les otorgan el trabajo. Por lo cual se han visto en la necesidad de poner la dirección de la abuela, de la prima, de la tía, de cualquier otra persona que sea en otro sector distinto a este. Algo muy, pero muy lamentable. Los estigmas de la sociedad pasa también con la migración. Algún grupo pequeño dañan la imagen de un país entero con malas acciones que comprometen la reputación, por supuesto, de la gente que está haciendo el trabajo bien hecho y que va a otro país con la finalidad de tener una mejor calidad de vida. Lo mismo sucede en estos espacios. Estoy muy, pero muy seguro que la mayoría de los habitantes del sector La Legua es gente honrada, gente de trabajo y que quiere quitarse esa cruz, ese peso con el que han tenido que vivir durante todos los años que tiene fundado este sector. Me gustaría saber tu opinión en los comentarios acerca de cómo piensas que podría mejorar la situación en este sector de La Legua. ¿Qué planes crees que deberían ponerse en marcha para solventar la situación actual de este lugar? ¿Piensas que tiene solución? Por favor, háznoslo saber. También quiero decirte que si te está gustando este video y los otros increíbles videos que tenemos en el canal, aprovechas la oportunidad para suscribirte, activar la campanita y dejarnos un buen like para seguir haciendo videos como este. Para las autoridades ha sido bastante complicado poder ponerle fin a toda esta situación en ese sector de La Legua. Me pareciera que cuando ponen preso o alguno de estos sujetos muere, ya hay dos o tres más que están bien dispuestos a reemplazarlo. Así que es algo bastante complicado ponerle fin a toda esta problemática. Esperemos y deseamos que esto pronto mejore para la población de La Legua, que estoy seguro que vive gente maravillosa, que son gente que quieren salir adelante cada día. Amigos, y agradezco un montón que hayan podido haber visto este video. Espero que les haya gustado. Espero que hayan tenido una idea bastante importante si este es o no es uno de los barrios más peligrosos de todo Santiago. Y por supuesto, resaltar lo positivo de las personas que viven aquí. Y esperemos que todas estas situaciones se mejoren y que puedan llegar a su final. Y La Legua pueda ser un sector bastante más tranquilo de lo que es hoy. Desde aquí me despido. Soy Rakasi. Agradezco que hayan visto mis videos. Suscríbanse a mi canal. Suscríbanse a mi canal.